Eso se llama Paralógicamente Dolores y hoy nos muestra su trabajo para asigir a pacientes oncológicos en forma solidaria y gratuita, les enseña cómo maquillarse, arreglar el cabello y mejorar la imagen, conozcamos su historia ¿Cómo llega Dolores a tu vida? La intención de ayudar en esta posibilidad, en esta oportunidad a gente con cáncer Bueno, he estado en la sociedad hace mucho tiempo una visita que he estado en un hospital infantil y veo la sala oncológica eso me moviliza y dije, bueno, dentro de 10 años, cuando Dios lo disponga me voy a dedicar a la gente que tiene cáncer Yo soy cosmiatra hospitalaria, entonces por mi profesión veía mujeres con esas patologías veía cómo cambiaba su calidad de piel entonces yo hice una especialidad también en pieles oncológicas y les hacía tratamiento después mi madre se enferma de cáncer y veía que cuando la maquillaba su estado de ánimo cambiaba la autoestima se levantaba y cambiábamos los del entorno también ¿Crees un banco de pelucas? y también hemos creado un banco de pelucas que todo fue creado por donaciones hay gente que ya no las necesita una se la va a prestar a quien la necesite y ellos cuando la dejan de usar la deben devolver al arma ¿Cómo te sentís vos? al saber que hiciste o que aportaste un granito de arena mira, y es una gran satisfacción y uno cree que y generalmente que uno ayuda al otro y no es así o sea que nosotros aprendemos de ellos nosotros lo único que hacemos es acompañar en este trance pero no te das una idea de lo que uno aprende de esa persona es recíproca la cosa y la satisfacción que te da esto es decir ¿Qué tiempo dispuse? tres horas en un mes porque son mensuales los talleres una que se vaya contenta suficiente la mujer acá no viene a aprender a maquiciarse porque tiene una fiesta y quiere distraerse acá hay algo juegan otras cosas otros sentimientos yo siempre digo el arma desgraciadamente no tengo la píldora para curarlos pero sí tengo una píldora que es la de buen humor la de energía la de la alegría que les van a levantar el autoestima y al menos estas dos o tres horas que van a estar acá van a estar relajadas y van a estar contenidas Dolores es mamá esa esposa ¿cómo toma la familia este momento que como mujer le dedica dolores a otras personas que no son su vínculo familiar? y bueno fundamentalmente tengo el apoyo de mi familia yo creo que en estas cosas si no tenés el apoyo de tu familia es muy difícil seguir adelante porque le sacás también tiempo a ella de mujer a mujer muchísimas gracias no, gracias a vos por ese granito de arena no, gracias a vos por el espacio y bueno yo a todas las mujeres le digo que se animen y que se mueran Dolores es sin lugar a dudas una de las tantas mujeres que decide ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio solo una sonrisa estas son historias de mujeres que merecen ser contadas y mostradas